Respetos para el Tribunal Supremo y son juristas, entenderán que el único tribunal al que le compete hablar sobre la ley de amnistías al Tribunal Constitucional y así lo dicta la propia Constitución y entiendo que como juristas esto lo conocen. De modo que más allá de que nos guste o no nos guste la amnistía, según los procedimientos que los seguirá de tal como dicta también la propia Constitución, esto no vale con que haya unos artículos que nos gusten más o menos, pero siguen los procedimientos habituales. Esta ley no se aprueba en un Consejo de Ministros, esta ley va a ir al Parlamento y en el Congreso es donde tendrán que superar ese trámite a través de una mayoría absoluta. En este caso va a seguir con ese trámite el Partido Socialista, no es el partido mayoritario, no tiene para crear esa mayoría, sino que lo forman varios partidos políticos para llegar a esos 179 o 178 diputados que presumiblemente aprobarán esa ley. Por lo demás, creo que hay que quitar un poco esas grandes hipérboles de las brochas gordas con que se acaba el Estado de Derecho. No, no se acaba el Estado de Derecho porque se sigue con los mismos trámites que dicta nuestra Constitución, a pesar de que nos pueda gustar o no, a mí personalmente no me gusta, pero mientras siga los trámites que dictamina las reglas de juego, que es nuestra Constitución, pues bien.